Música Muy buenas a todos, soy Ayr Cris y estamos con un nuevo vídeo Hoy toca vídeo en el Palacio de Porto José Mario Martín Carpena Porque hoy juega el Unicaca contra el Real Madrid A semifinales de playoff De momento el Madrid gana 2 a 0 la serie Ha ganado dos partidos allí en casa Así que hoy el Unicaca buscará poner el 2 a 1 Intentar alargar la serie lo máximo posible Buscar lógicamente empatar aquí en Málaga Y luego intentar lógicamente, en caso de que consiguieramos el empate Luchar allí por ese quinto partido en la clasificación para la final No va a ser fácil, hay que empezar paso a paso Hoy toca en primer lugar buscar esa primera victoria Poner el 2 a 1 y luego intentar empatar la serie Así que, ¡vámoslo chicos! Música 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 ¿No queda tipo muerto? Bueno amigos, pues no pudo ser, al final el Real Madrid se ha llevado la serie 3-0, el Real Madrid pasa a la final, pero bueno, hay que estar orgullosos del equipo, que ha dado la cara hasta el final, hemos luchado hasta el último minuto y vamos, en detalle se ha decidido el partido. Así que nada, la verdad que la temporada única ha sido espectacular, mucho mejor de lo que se esperaba, no nos podemos quejar, campeones del Eurocup es mucho más de lo que esperábamos este año y sobre todo volver a la Euroliga, que era lo principal, así que nada chicos, verdad, muchas gracias por vuestro apoyo, espero os haya gustado el vídeo y ya sabéis que, como siempre digo, que si queréis más vídeos como este, vlogs así en el Calpena y tal, pues espero vuestro me gusta, vuestro comentario o sea cosa, os ha parecido y vamos en el siguiente vídeo chavales, hasta la próxima.